Castillo, arriba, también Barbosa, atento para otra vez, devolver al otro lado, Faldo Blanco, el chocolate, linda pelota, está benitado, está Jair, aquí está el segundo, aquí está el segundo... ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo del pueblo! Quedó muy vacía la defensa del Tigre, bandeja así, pelotita en bandeja para que este hombre no se equivoque, yaí Torrico con todo el oficio, dice presente porque quería marcarle a su ex y ahí está, ahí se da la vuelta el resultado, Aurora le está ganando al Tigre 2 a 1 en el silencio. ¡Qué asistencia del chocolate blanco! De espaldas para ver a un Jairzinho que aparecía por el extremo derecha totalmente solo, el remate cruzado, nada que hacer para Billy Vizcarra, gol 21 en su carrera y Jairzinho remonta el compromiso y Aurora le está quitando el invicto al líder del campeonato, le quedan 8 a esta historia, pero hasta ahora los 3 puntos se van a Cochabamba. ¿Qué le parece? Y con ello 21 puntos para Aurora, se pone a 2 del Tigre, llegando a ser su escolta inmediato, te escucho Ramiro por abajo. ¡Alegría por los jugadores! ¡Gol Sport!